Elementos de la Policía Estatal Preventiva reforzarán la seguridad en Carmen durante el periodo vacacional, en el que, como todos los años, las instituciones de vigilancia trabajarán en conjunto para salvaguardar la integridad física y estancia de propios y visitantes a la isla. Esta vez el Gobierno del Estado va a asignar un determinado número de elementos para reforzar los trabajos que venimos haciendo. Como siempre se ha hecho, hay una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno y así vamos a seguir. Aunque el conducir bajo los efectos del alcohol será lo más combatido, lo que más preocupa a las autoridades es el uso irresponsable del celular al volante. Junto con la Cruz Roca, la Gendarmería, la Federal de Caminos y algunas empresas que se están sumando a esta campaña de convivir sin alcohol, de conducir sin alcohol, disfrutar todo este periodo vacacional sin alcohol. El enemigo a vencer es de celular, increíble, por el uso excesivo, se distraen, ya lo traen ahí a la vista, vienen manejando, vienen conversando, pero ya traen las videollamadas y debido a eso ha habido accidentes de tránsito, más por eso que por alcohol. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.